Música En el vídeo de hoy Ayuda, ayuda por favor que alguien me ayude Me estoy ahogando en las aguas, esto es malo, necesito que alguien me saque Se está acercando a mí ¿Y dónde va? ¿Pero cómo va a salir de ahí? Lo dejamos ahí y ya está Este lugar no me gusta, siento que no queda bien conmigo ¿Será que me buscáis otro? Voy a intentar meterlo ahí Berrán, tío Música 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 Por favor alguien me ayude, me estoy ahogando en las aguas termales, necesito que alguien me saque de aquí Mmm, que leches, vale, que leches, y se llama egg pascua, o sea, no sé que leches está pasando Pero básicamente es un huevo de pascua oficial, vale, o sea, no sé que está pasando ahí Tenemos que ir a investigar, tenemos que saber que está ocurriendo por aquí Y, oye, ahí está, are you ready? No, pero hay que hacerlo, sabes, nunca se sabe lo que te puedes encontrar A lo mejor es un estafador que simplemente se dedica a robar a la gente, como nos ha pasado en muchas ocasiones Pero, bueno, es verdad, es verdad, o sea, hay que tener mucho cuidado, eh, chicos Porque puede ser, puede ser algo así muy chungo Y, yo creo que tendríamos que ir ya, porque si se está ahogando, o sea, hay que ir Vamos, 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 vamos Ya, súbete a mi coche, súbete a mi coche Ayer no lo vi, ayer no lo vi Ah, que es una pasada, sinceramente, yo lo vi ayer, porque lo compré, tampoco lo saqué Pero yo pensé, no lo ha sacado esta tía, no ha sacado el coche, no ha pasado ¡Uh! El coche huevo, el huevo coche Y es muy grande, o sea, quiero decirte, de tamaño es muy grande Ha empezado la búsqueda de huevos, luego podríamos buscar alguno Aunque a lo mejor no nos da tiempo, porque a ver qué nos encontramos Dice que se está ahogando en las aguas termales Sí, 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 sí Pues no veo nada Yo tampoco No veo nada ¡Oh! Sí, veo, veo, veo una cabeza ahí ¡Ay, sí, yo también! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso, tío? Juego de Pascua ha perdido Juego de Pascua ha perdido Oye, pues muy perdido no está, si sabe que están las aguas termales O sea, ¿qué está pasando? ¡Ojo! ¡Mira! Es él, es él Ayuda, ayuda, por favor, que alguien me ayude Me estoy ahogando en las aguas termales Necesito que alguien me saque de aquí Y te juro que acaba de venir alguien volando con el kitsune Y lo ha intentado recoger pensándose que era un huevo de los del evento Eh, sí, lo acabo de ver ¿Lo has visto, no? Hola, ¿cómo le ayudamos a sacarlo? Porque no es un bebé No te iba a decir O sea, es como un poco imposible sacarlo de ahí Hola Eh, ah, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Sé cómo sacarlo ¿Cómo lo voy a sacar? Sé cómo sacarlo Sé cómo sacarlo ¿Cómo lo voy a sacar? Espero que estés lista Porque no te esperas semejante tan Vale, o sea, es que es un plan maestro esto Y... No sé si lo voy a poder hacer Porque no encuentro mi helicóptero ¿Dónde está mi helicóptero? Helicóptero ¿Tú tienes un helicóptero? Yo sí, pero no sé muy bien lo que quieres hacer Entonces deberías buscarlo tú, eh Yo, helicóptero aquí de combate Hay que recogerlo Te doy un helicóptero a ti, yo ¿Qué no tienes? No tengo helicóptero No tengo ni uno Ni un helicóptero Yo no tengo los tuyos Me cago en la leche ¡Ay, señorita! Pero si compré uno de los nuevos Que están muy chulos No está ¿Ves? Compré uno de estos, creo Este es el antiguo Este es el antiguo Vale, ¿lo vas a poder rescatar? No lo sé Porque no me dejan tirar para adelante ¡Aaah! Oh, vamos a tener problemas para sacarlo, eh ¡Aaah! No lo puedo meter ahí dentro ¡Oh, oh! Le voy a hacer que me dé la mano, ¿vale? ¡Eeeh! ¿De rank? Hola ¡Umi! Estás loco Ven, ven aquí Dame la mano ¡Qué borrico! ¿Por qué no sale? Me cago en todo ¡Sal de ahí! ¡Hombre! ¡Madre mía, tío! A ver ¡Ay, se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Se está acercando a mí! ¿De dónde va? ¿Pero cómo va a salir de ahí? ¡Oh! Pues ha salido ¡Increíble! ¡Oye! ¡Increíble! ¡Por favor, un aplauso! ¡Muy bien! ¡Espera, espera, espera! ¡Que le hablo! ¡Muy bien! Lo has hecho muy bien ¡Oye! ¡Madre mía! Lo voy a poner ¿Cómo es que te has caído al agua? ¿Eh? O sea, ¿cómo leche se ha tirado al agua el bicho? Me cago en todo ¡Madre mía! Bueno Muchas gracias, queridos amigos Lo he pasado muy mal Llegué justo esta mañana para la actualización de Pascua Ya había empezado Ahora no sé qué hacer ¿Cómo? ¡Oh! O sea, ¿es un huevo de Pascua de la actualización? Esta señora Pelo Bacon también está aquí pensando A ver Estoy flipando Oye, ¿te ha vuelto la persona de antes? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? Uno con Kitsune que está ahí atrás de la... Ah, vale Eh, ¿y cómo podemos... ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Podemos hacer algo? En plan, yo qué sé, ¿no? Lo que sea, pues... No sé Ya que hemos venido, ¿no? Pues le ayudamos Al pobre muchacho, ¿no? Necesito que me ayudéis a poder ponerme en algún lugar El huevo... ¿Eh? El huevo Bart ¿Qué se quiere? Ya ha puesto... El huevo Cada huevo en su lugar y yo no tengo sitio ¡Oh, my God! Como hasta raliento, ¿eh? Bueno, espérate, vamos a raliento Tenéis que encontrarme un sitio Por favor, os lo pido Huevo Bart Es el huevo que tenemos allí con las recompensas El huevo grande O sea, que se supone que él ha colocado a cada huevo escondido Pero él no tiene lugar porque ha llegado esta mañana Ay, sí, ay, sí Of course, of course O sea, ¿se quiere poner en un sitio para que le recoja? ¿O de eso? O para... No sé O sea, hay que ser borrico, ¿eh? O sea, también te digo Que no, que se ha caído Que lo ha dicho de run, tío Por favor ¿Pero cómo te caes al agua? O sea, es un huevo No tienes cuidado En plan de... No me voy a acercar al borde Vale, ¿sabes qué? Puedes llevártelo en el coche huevo ¿Tienes un coche huevo tú? Eh, no Yo que va Vale, estás grabando, ¿no? Pues voy a darte el coche huevo para ti Ok Y yo me quedaré aquí Vale, ya luego nos juntamos Porque en el coche huevo solo caben dos Mmm... Es verdad Es una cosa triste, pero es Te lo he dado, se supone Se supone Se supone A ver si sale Se ha subido Vale, pues ¿Dónde vas a llevarle para buscarle un sitio? Vale, pues a ver ¿Dónde podríamos llevarlo? Mmm... Tú estás yendo para el centro, ¿no? Sí, me voy a quedar por aquí O donde... Me voy a quedar donde la actualización de los huevos A ver Yo voy a dar vueltas con el coche A ver si encontramos algún sitio para ponerlo Está como una roca debajo Así que a lo mejor podrías dejarlo Yo que sé A lo mejor en el parque Al lado del columpio Que hay Mira, los columpios que están ahí Tienen como gris por abajo A ver... Mmm... Pero es que hay un huevo en el columpio ya No, pero en el columpio Pero en plan abajo De rank Estás haciendo accidentes, ¿eh? Vale, vale, estamos bien Estamos bien Madre mía, pobre huevo Madre mía, pobre huevo El columpio abajo, ¿eh? Sí, donde está el columpio Abajo del columpio En la esquinita Él tiene como una roca Creo que quedará chulo No va el coche este por ahí De rank, por favor Es que eres... Vamos a intentar llevarle por este lado No sé, tío No me dejan conducir el coche por todos lados Ahí hay un huevo ¿Y si lo dejas en el otro lado? Oye, de verdad, ¿eh? De verdad Vamos a tener problemas con los coches estos Que no dejan las paredes invisibles estas Mira, mira No me dejas girar De rank, pues páralo ahí Y déjalo ahí dentro Ah, perdone, señor huevo Perdone Madre mía Oh, my God Oh, my God Bueno, vale Pues ya lo dejamos aquí Yo qué sé Lo dejamos ahí Y ya está Este lugar no me gusta Siento que no queda bien conmigo ¿Será que me buscáis otro? Oh, mon Es que es normal Lo has dejado aquí en medio de todo ¿Qué esperas? Oye, pero es que yo qué sé Yo qué sé O sea, literalmente No entra el coche por ahí ¿Cómo hago? En el centro hay pocos En el centro hay pocos huevos Podrías dejarlo en el centro Espérate, a ver si se sube ¿Sabes? Ahí está Vale En el centro podrías dejarlo de rank Que sí, que te estoy escuchando No hace falta que te vea Me voy al centro Madre mía, tío Me cago en la leche Lo puedes dejar Pues yo qué sé En el centro hay como Solamente hay dos Arriba de la tienda, creo Hay mucho más Así que lo puedes dejar aquí En el puente aquí al lado Entre la pet shop y el hospital Por ejemplo Ahí lo puedes dejar ¿Aquí? Sí Entre la pet shop y el aquí No, aquí El otro aquí Es que hay un huevo ahí Aquí pega porque Ya, pero lo dejas aquí Antes de llegar Ok A ver, espérate Vamos a colocarlo y todo O sea, que Para que se queje luego Para que se queje Mira, mira, mira Qué habilidades A lo mejor se queja Nunca se sale en esta vida De rank Mira, mira Perfecto Lo he dejado perfecto O sea, se puede quejar A que este lugar Tampoco me gusta Me da mala vibración No me gustan Los hospitales Bueno, vale Vale, a ver Vale Comprensible Comprensible Sí, comprensible Vale, o sea Venga, va Ese se lo paso El otro El otro es un poco así De... O sea, me voy a quejar Oye, se le ha subido Una niña a la cabeza Qué increíble Hasta luego, niña Nos vemos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No lo sé No lo sé No lo sé La verdad Es que No hay mucho más sitio Vale, he encontrado un sitio Llevo una roca Entonces Y si lo dejas Ahí arriba hay un huevo Sí, ahí hay un huevo ya Una idea Y si lo dejas en la tienda de juguetes Esta, ven Ven, ven, ven Lo puedes meter Aquí, entre medias Estos dos Vamos a intentar Meterlo ahí De rank, tío Hola, buenas tardes De rank, pero macho Espérate, espérate Que lo traigo de vuelta Lo traigo de vuelta Vamos para allá Me está persiguiendo La señora Me lo voy con de antes En este sitio En este lugar, ¿vale? Vale Aquí, aquí A ver Vamos a ver Vamos a ver Espérate Es que como es un huevo esto No me deja tampoco Meterlo mucho ahí Bien Este lugar es perfecto No lo habría logrado Sin vosotros La gente de Adomi Se pondrá contenta Ahora que ya estoy por aquí Gracias, gracias, gracias O sea que me ha gustado Este sitio Me cago en la leche Me siento bien No sé cómo te sientes tú Pero yo me siento realizada Me siento bastante bien La verdad A ver Como recompensa Os daré estas mascotas Gracias por ayudar A este huevo Y recordad Tenéis varios días Para conseguir más de estas recompensas Gracias de nuevo ¡Qué fuerte! Eh, nos va a dar mascota Nos va a dar mascota de rank O sea, muy fuerte esto Pero si solo lo hemos traído hasta aquí Tampoco hemos hecho muchas cosas La verdad Hemos hecho muchas cosas De rank Yo no sé qué estás diciendo O sea, en qué momento ¡Ojo! ¿Qué ha dado eso? Un Springer Spare el café Toma ya, chaval Al Milú Toma ya Oye, a mí no me ha dado nada Bueno, a ti no te va a dar nada Porque es para mí, ¿sabes? Lo he conducido yo el coche Oye, ¿y yo? O sea, a ti no te ha visto Oye ¿A ti no te ha visto? No, yo quiero Ha dicho, es daré Yo quiero Bueno, pero la compartís vos No, pero yo quiero una mascota Que ha dicho que yo no se iba a dar a los dos Oye, voy a llorar Oye, mi mascota No pasa nada Tío Vaya tela, ¿eh? Por no querer conducir ¿Has visto? No, tío, pero yo pensaba Que a mí me iba a dar una mascota A mí no me ha dado nada No pasa nada No pasa nada Si quieres, te doy esta No, para ti ¡Eh, me la acabo! Oye, vamos a volver a darle las gracias, ¿no? Sí, sí Madre mía Es que creo que hay muchas O sea, la gente la veo Parada, yo creo que es algo de eso Ostras, te la da hora, ¿sabes? Madre mía Míralo, está saltando Oye, pobre Me cago en la leche Perdón, señor Hoy hemos ido Muchas gracias Gracias Ahí está Ahí está Madre mía Que leches Ojo, me mandan intercambio Hasta luego, señor Vámonos Ah, vamos, vamos Corre, corre Ah, que viene y me manda Ya está Vámonos de aquí Uye, huye por tu vida ¡Vámonos! Madre mía, tío Que desastre En fin Yo creo que voy a dejar el vídeo este por aquí Sin antes poner la palabra del día ¿Qué era palabra del día? Pepinillo Pepinillo ahora mismo De palabra del día Porque este huevo era un pepinillo O sea, no sé qué ha pasado Pero estaba Estaba un poco empanado este señor Pero bueno, no pasa nada Porque chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Ya sabéis Puedes dejar un like muy grande Y os podéis suscribir ahora mismo Que es gratis Y nos ha ido un montón Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós